Hola, pues este vídeo va para Mercer García y sus seguidores, que me tienen un poquito harta. Se quejan de que los de la izquierda viven en Yupilandia, en un mundo de fantasía. Se ríen de ellos. Pero, ¿y tú? ¿Tú no vives en un mundo de fantasía? Yo creo que también. Porque crees que los transsexuales no existen. Y sí existen. Evidentemente, se está pato... Ahí no me sale la palabra, que tiene que ver con patología. Pero se está llevando a un nivel demencial el tema de la transexualidad. Porque Irene Montero, con su ley, está consiguiendo que muchos homosexuales se confundan y crean que son transexuales, se hormonen, se operen y luego, ¿qué pasa? Ya no se puede volver atrás. Y ya se joden la vida. Vale, eso por un lado. Pero nega que la transexualidad no existe. Es como reírse de los psiquiatras. Que han reconocido que es una enfermedad. Bueno, está reconocida desde hace bastante años. Desde hace bastante década. Para que vengas tú, que no eres médico, y digas que no y te cachondees de un tío trans que se queda embarazado, por ejemplo. Que sí, que biológicamente es una mujer. Pero también tiene rasgos de tíos, no me lo puedes negar. Tiene rasgos secundarios de tíos. Entonces, es un tema muy delicado para tomárselo a risa. Por otro lado, eso de mitificar al ser hetero como si fuera un angelito y poner a los homosexuales de pervertidos, vamos, me parece patético, tío. Porque, ¿qué pasa? ¿Que no hay heteros que abusan de su hijo?